El Ministerio Público, en coordinación con el Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia, CONANI, rescató al niño de 10 años que fue encadenado por su madre en la comunidad Mamá Tingot de Higüey, en la provincia de La Altagracia, porque supuestamente se pasaba todo el día caminando y jugando en las calles. Así lo informó la vocera del CONANI, Marta Ortiz, quien expresó que a raíz de la publicación de la situación del menor, activaron un alerta institucional. Agregó que tras su rescate, el niño fue llevado a un centro de salud para evaluarlo y tranquilizarlo.